Con el objetivo de promover el acceso a la educación superior y elevar la tasa de estudiantes de origen latino que se gradúan de programas universitarios, el Consulado General de México tiene abierta una convocatoria para que ustedes allá en casita animen a sus hijos para aplicar para 100 amigos y medecas. Una beca que podría proveerle una ayuda económica para los estudios universitarios. ¿Y quién mejor que el Consul Carlos González Gutiérrez para hablarnos sobre esta beca? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Despierta Sacramento. Al contrario, Sandra, gracias por la invitación. Platíquenos, ¿ya desde hace cuánto tiempo ustedes están proveyendo becas a los estudiantes latinos? Este esfuerzo con este año cumple tres años. Esta es la tercera vez que hacemos una gran campaña de promoción. Primero, de promoción de las becas. La convocatoria se hace pública el primer sábado de febrero. Lo hemos hecho así durante los últimos tres años. Y termina ahora en este año el 31 de mayo. Y estamos invitando al mayor número posible de jóvenes mexicanos y latinos que viven en la jurisdicción consular del Consulado General de México en Sacramento, que son 24 condados en el noreste del estado, para que soliciten para una de estas becas. Aparte, paralelamente, hacemos una serie de actividades a lo largo de mi jurisdicción, tratando de procurar los fondos que complementen los recursos que aporta el gobierno de México para cubrir el importe de estas becas. Entonces, en realidad, ya les quedan muy pocos días para poder aplicar. Ya se viene a finales de mes. ¿Qué es lo que ellos requieren para poder mandar esta solicitud? Bueno, lo que ellos requieren, primero, es hacerlo en línea. Todo el mundo tiene que enviar su solicitud en la página de 100amigos-imebecas.org. Segundo, tienen que contestar un cuestionario, que es algo muy rápido, fácil, con preguntas sobre su perfil socioeconómico. Tercero, tienen que hacer un ensayo de 500 palabras sobre por qué quieren llegar a la universidad. Y cuarto, que aquí en palabras es algo muy breve, por supuesto. Y cuarto, tienen que someter pruebas documentales, anexarlas a su solicitud en PDF sobre que ya han sido aceptados a una universidad o someter, por ejemplo, su promedio de calificaciones si están en la prepa, ese tipo de cuestiones, su GPA. ¿Cuál es el proceso de selección? ¿Cómo seleccionan ustedes a quién se les atorga las becas? Bueno, una vez que termine el periodo, el 31 de mayo, vamos a convocar a representantes de las diferentes instituciones que son copatrocinadoras de este esfuerzo. Es un grupo que será aproximadamente 35 personas. Nos reunimos un sábado en el consulado y calificamos los ensayos de manera anónima. Le quitamos el nombre a cada ensayo y solo aparece un número. Así que quien evalúa no sabe de quién se trata. Aparte, pues el cuestionario lo califica también la computadora y con suerte en agosto estamos ya otorgando las becas. Y precisamente este 31 de mayo ustedes van a tener un evento para recaudar fondos. Esa información la pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Muchas gracias, Consul, por estar con nosotros aquí el día de hoy. Amigos, recuerden, el 31 de mayo se llevará a cabo un evento en donde se van a recaudar fondos para estas becas. Las esperamos contar con ustedes. Nos vemos la próxima aquí en Despierta Sacramento. Visite la página de Facebook y las páginas que aparecieron en pantalla durante este segmento. Que tengan buen día.